Buenas tardes, presidente, colegas, asambleístas, hombres y mujeres. En esta tarde me quiero dirigir a ustedes desde mi experiencia de más de treinta años en todos los procesos de lucha por los derechos de las mujeres. Y yo quiero también reconocer la lucha de Mae Montaño. Juntas nos hicimos en la lucha Mae. Tomamos rutas diferentes, ideológicas, pero juntas estuvimos en esa lucha y no podemos perdernos de ese camino. En todos los espacios que me he desenvuelto, he manifestado con toda la firmeza y convicción mi condición de feminista. Y ahora me identifico y me ratifico como tal. Aquí y ahora desde esta curul quiero alzar mi voz frente a la abominable tendencia hacia la violencia en contra de las mujeres. Vemos como día a día proliferan los femicidios y las diferentes formas de agresión a las que nos enfrentamos las mujeres. Nos siguen matando a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Con ese nefasto argumento de que no pueden vernos rehacer nuestras vidas y por eso prefieren prefieren vernos muertas. Y de esa manera a sus propios hijos los dejan en absoluta indefensión, huérfanos y huérfanas. Ahora mismo he escuchado rasgarse las vestiduras hablando de los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo disfrazando en sus discursos otros temas para desviar la tensión y la lucha contra la violencia a las mujeres. Eso no lo podemos permitir. Ahora mismo conocemos de gente que está sentada en esta asamblea que tienen sendas denuncias por violentos agresores a sus compañeras de vida, a sus esposas. Yo creo que en este momento tenemos que actuar con mayor firmeza, precisamente y en buena hora desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, estamos trabajando en propuestas para luchar contra la violencia de género. La transversalización del enfoque de género en el Código Orgánico de la Salud, por ejemplo, que garantice el acceso oportuno y adecuado de los servicios especializados de salud con calidad, pertinencia y calidez a las mujeres víctimas de violencia. Así entonces la propuesta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres va dirigido a presentar modificaciones específicas y contundentes en favor de la erradicación de las violencias, todo tipo de violencias en contra de las niñas, niños, mujeres, adolescentes y de género. Por ejemplo, el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y de Género, declarada como política pública en el año 2007 por el gobierno presidido por el compañero Rafael Correa Delgado. Esa política pública, ahora que ya en los próximos días se nos viene la proforma presupuestaria, debemos ponerle especial atención para que se le coloque todos los recursos necesarios para que se territorialice esa política pública y estemos en todo el territorio nacional luchando contra todo tipo de violencias hacia las mujeres. Eso es hacer política pública y trabajar con responsabilidad por las mujeres. Dentro de esos ejes del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, tenemos un eje fundamental que es el cambio de patrones culturales. Hablamos mucho de que es necesario prevenir, pero para prevenir se necesita ponerle los recursos necesarios. ¿Cómo nos vendría de bien traer nuevamente, como lo hicimos en el año 2009, aquella campaña Ecuador reacciona, el machismo es violencia, qué oportuno sería. La violencia contra las mujeres se origina en injustas relaciones de poder político y social, en las que los roles de género han sido construidos con paradigmas sociales y culturales, asambleístas varones. Me ha gustado escuchar mucho, por ejemplo, la intervención de José Serrano, un feminista, un feminista y un reconocimiento público para Pepe Serrano. Pero así también me hubiese me hubiese gustado mucho escuchar otras voces masculinas directamente proponiéndose en esta lucha contra la violencia a las mujeres. No debemos dejar de reconocer el avance más actual en la legislación ecuatoriana, como es la incorporación del feminicidio dentro del Código Orgánico Integral Penal, tipificado y reconocido como un delito. Pero nos damos cuenta en actualidad que no es suficiente reconocer al feminicidio como tal. Ya nos damos cuenta de que la inacción, por ejemplo, de la administración de la justicia, la falta de agilidad para atender y para sancionar los delitos de feminicidio nos están llevando a que reformemos ese COIP con la finalidad de que se reconozca el feminicidio en donde se establecerán responsabilidades para quienes por omisión o inacción no respondan y no sancionen los delitos de violencia extrema hacia las mujeres. y precisamente el 23 de abril, el 23 de junio, perdón, mediante rueda de prensa anunciamos ese compromiso público de presentar esta reforma al COIP desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. En efecto hemos avanzado en políticas públicas a favor de equidad y igualdad de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer. Debemos ser las principales y los principales promotores para cambiar esos mitos, los esquemas y costumbres arraigados en la sociedad ecuatoriana que no dejan de ubicar a las mujeres en posiciones de indefensión, sumisión y discriminación. En este marco quiero que mi voz se escuche con clara y enfática fuerza. No vamos a permitir las expresiones machistas y llenas de odio que se escudan en las redes sociales, que es otra forma de violencia hacia las mujeres, para atacar vilmente a nuestras compañeras asambleístas. Ahora mismo la compañera Marcela Aguiñaga está siendo atacada por un sector político en las redes sociales. Nuestra solidaridad, compañera Marcela. Esta remetida con insultos, expresiones grotescas y declaraciones de violencia que sistemáticamente han proferido por parte de algunos opositores de nuestra línea política en contra de todas las compañeras y también muchos compañeros porque estamos hablando también de violencia de género. No estamos en contra del diálogo, eso lo decimos enfáticamente. Todo lo contrario, desde la misma Comisión de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras y la Seguridad Social que presido, estamos trabajando para implementar mesas de diálogo para promover una construcción colectiva del Código del Trabajo y del Código Orgánico de la Seguridad Social, proyectos que hemos priorizado. No obstante, el mero hecho de dialogar no significa que vamos a bajar la guardia y a permitir la violencia mediática en contra de nuestras compañeras y compañeros. Se expresa su ideología y apoya la década ganada por la Revolución Ciudadana y que orgullosamente valoramos y ponderamos, por lo tanto, exigimos respeto. Quiero decirles, señores, señores asambleístas, desde el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos de las Mujeres, estamos integrando el Grupo Coordinador, Mónica, Marcela, Pavel, Tanguy, Dayana, y quien les habla, y hemos decidido priorizar un grupo de leyes entre las que cuenta la ley para la erradicación de todo tipo de violencia, en la que seguramente vamos a contemplar también la violencia política y otro tipo de violencia que se implementan cotidianamente contra las mujeres, con la finalidad de que definitivamente en el Ecuador, se pueda, en el territorio ecuatoriano, se pueda declarar territorio libre de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Lo que es con una, señores y señoras asambleístas, es con todas. Por lo tanto, ni una menos. ¡Nos queremos vivas! Gracias.